Adolescentes de más de 30 colegios de la ciudad participaron de una feria educativa en el Parque Temático con el objetivo de promover el mensaje de No a las Drogas. Esta feria estudiantil denominada Yo lucho por una tarija sin drogas, ¿y tú? En ese sentido tenemos la participación de las diferentes unidades educativas, muchos alumnos que han venido, a pesar de las inclemencias del tiempo, los alumnos están participando porque todos queremos decirnos a las drogas, queremos tener una juventud sana. Este trabajo de prevención no solamente es un trabajo de nosotros como policías antinarcóticos, es un trabajo de todos y cada uno de nosotros. Además de participar en concursos de baile y futsal, muchos estudiantes expusieron ante los visitantes sobre los riesgos y consecuencias que traen consigo el consumo de drogas y alcohol. Más que todo para informar a la gente de que, bueno, para no consumir, sus efectos, las causas que también podrían ser para llegar a consumir drogas. Tenemos que conocer el tema de las drogas y todo eso para poder luego impartir con nuestros estudiantes, es por ello que estamos aquí conjuntamente con los colegios exponiendo lo que son los distintos tipos de drogas que tenemos. La directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía dijo que se debe priorizar el tema de la prevención, por lo que se intensificarán las labores en unidades educativas. Una vez detectado algún problema en una unidad educativa, nosotros ponemos en conocimiento. Aquí también ha entrado, ha tenido un papel importantísimo la FELCN a través de las charlas a los padres de familia. Muchas veces los padres de familia no saben las clases de drogas que existen.